Leonardo Silva Revisor.. Cuando yo era chica, yo soñaba con ser reina en colores. Reina en colores era, para que tengan una idea, porque son muy chico, Era una especie de panam, una bailarina así para chicos. Y me acuerdo que llegó la época que en la escuela me dijeron que podía ser reina. Yo imagínense cómo estaba. Entonces no tuve mejor idea que agarrar a todos mis vecinos, yo tenía 7 años, puerta por puerta y decirles, más que nada, invitarlos a ensayar la coreografía. Entonces la entrada de mi casa se volvió como una pista de ensayo donde todos los chicos venían. Y yo en realidad, ahora me pongo a pensar, con 7 años no sé cómo hacía para invitar a todos mis vecinos a hacer que bailen Reina Rich, que era Reina Rich. Pero lo lograba. Y ahí me di cuenta que ya de chica me gustaba armar grupos. Y así, voy a contar otra cosa, en la esquina de casa me acuerdo que había una zanja. Y ahí pescábamos ranas. Yo sé que muchos me miran con asco, que asco las ranas. Y sí, era un asco ahora que lo pienso. Pero bueno, ese era nuestro juego. Y me acuerdo que yo quería que todos jueguen conmigo a pescar ranas. Entonces me acuerdo que diseñaba una especie de cañas con ramas de los árboles y los invitaba a todos. Y después nuevamente competíamos. Y entonces era como a ver quién pescaba más. Una cosa medio extraña, pero era lo que había. Y así nuevamente me di cuenta que a mí me encantaba armar grupos y equipos, porque algo había ahí. En la escuela también. Yo me acuerdo que estábamos todos juntos y me pasaba algo peculiar. Yo quería que todos salten la soga. O sea, era medio obsesiva, que quería agarrar a todos. Entonces me acuerdo que dije, bueno, voy a agarrar y lo primero que hago es, quiero que todos salten la soga conmigo. Entonces en mi casa tenía una soga corta. Entonces le digo a mi abuela, le decía que me robaron la soga, o sea, le decía eso, que la perdía, para que me compre más soga. Y yo me la guardaba la soga y así, hasta que me acuerdo que ya tenía demasiadas sogas y las até a todas. Y un día me acuerdo que una compañera empezamos a hacer así y todo el patio, o sea, todo el patio de la escuela, hola, hay gente ahí. Entonces todos estábamos ahí saltando y en realidad yo nunca saltaba la soga. Porque era la verdad, porque yo era la que movía la soga. Pero yo me daba cuenta que yo formaba parte de eso, porque yo había comenzado eso. Y todas esas personas estaban ahí saltando porque a mí me agarró la locura de querer saltar la soga. Pero bueno, hasta ahí parecía todo maravilloso, pero cuando estoy entrando a la secundaria, me pasa que mis viejos se separan. El tema que, no había drama que mis viejos se separaban porque se llevaban muy mal y peleaban mucho. Pero el tema que cuando mis viejos se separan, se había roto todo porque mis amigos los perdí. O sea, todos esos que yo juntaba ya no estaban más. Mis compañeras de la escuela tampoco. Era como que a todo lo que yo le encontraba valor estaba perdido. Y entonces, en ese aprovechamiento de situación o frustración, me acuerdo que empecé a faltar a casa. Yo tenía 13 años. Y hasta que, en un momento de rebeldía, me fui a vivir a la calle. Y en ese momento de tener una casa, haberme quedado ahí aguantando todo, me fui. Y mi techo eran las estrellas, digamos. Y pasé hambre, pasé indiferencia de la gente. Y tuve que readaptarme a un montón de cosas. Como a subsistir. Entonces, me acuerdo que revisaba la basura, hacía changas, repartía volantes. Todo lo que podía hacer, en un momento, o sea, ahora trato de estar arreglada, pero era un Carlitos. No saben lo que era. En un momento cuidé prostitutas, o sea, me agarraba piñas con tipos. Pero era lo que tenía que hacer para poder subsistir y para poder vivir. Porque otra no tenía. En realidad, si yo quería seguir ahí, tenía que adaptarme a todas esas circunstancias que había. Y no era fácil. Pero yo lo único que sé en ese momento era que lo único que me quedaba antes de estar en mi casa. Yo ahí encontré gente que le pasaba lo mismo que a mí. Que no se sentía cómoda, que no encontraba otra cosa. Y ojo, no estoy diciendo que está bueno irse de su casa. Porque pueden decir, dijo que está bueno irse de su casa. No. Porque para nada no me siento ejemplo de eso realmente. Pero fue lo único que yo veía como solución en ese momento. Pero a los 17 me agarra como la rebeldía. Otra vez, pero por un tema digo, tengo que volver a casa. Y me acuerdo que volví a lo de mi papá. Y era lo de mi papá, era readaptarme a cosas nuevas. Como por ejemplo, no sé, levantarme a la mañana y desayunar, que no sabía. O sea, yo me hacía lo que podía. Y bueno, y en esa costumbre de estar en mi casa, me acuerdo que como una nava, porque yo aunque vivía en la calle ese día yendo a la escuela, me quedo libre en el último año. Encima del último mes. O sea, una capa. O sea, yo ahora que lo pienso, soy una nava. Pero bueno, era lo que había. Y me acuerdo que digo, bueno, ¿qué hago ante esta situación? Entonces yo lo que digo es, bueno, tengo que trabajar. Entonces trabajé en despensas, vendí celulares, fui camarera, vendí alpargatas en la salada y también fui bailarina. Y no justamente de chicos, como soñaba. Pero bueno, estuve casi cerca, digamos. Pero ahí, cuando yo sentía que estaba toda mi vida ahí, me empecé a engordar, porque me agarró el ataque de que empecé a comer todo lo que no comía en la calle. Y cuando empecé a engordar, digo, bueno, quiero bajar de peso. Me acuerdo que había, no lo deben conocer tampoco, había un negro que se llamaba Billy Blacks, que usaba unas calzas amarillas así, encajadas. Y bueno, me acuerdo que el tipo se atañó. Entonces yo digo, bueno, voy a desgraciar haciendo esto. Y bueno, fue en ese proceso que yo digo, bueno, quiero adelgazar. Y me veía todos los días el CD de este negro haciendo gimnasia, musculoso. Y bueno, el tema es que bajé de peso con el negro musculoso. Pero ahí me di cuenta que me gustaba el deporte. Y fue eso que me motivó a decir, bueno, quiero ser entrenadora. Y en ese momento se podía hacer el curso de entrenadora y personal training sin terminar la secundaria, que fue lo que hice. Y cuando agarro, y me acuerdo que estaba en una fábrica de sillones, digo, bueno, voy a renunciar y voy a ir por mis sueños, que era ser entrenadora. Y ahí todo el mundo me empezó a decir, pero ¿para qué vas a hacer eso si perdés el tiempo? Todo el mundo se siente con la libertad de decirte lo que tiene que hacer. Y yo dije, bueno, pero sí es mi sueño. De última, ¿qué es lo peor que me podía pasar? No tener para comer, eso yo ya lo había vivido. Y me fui y renuncié. Y me acuerdo que fue complicado, porque al principio me acuerdo que tenía que agarrar y trabajaba de 7 a 6 y después me iba a estudiar y estaba full hasta que empecé a tener alumnos. Y los días de semana me acuerdo que cuando me recibí, agarraba, entrenaba y a la noche era tesorero en un resto bar. O sea, nada que ver. Pero era la única manera de llegar a fin de mes. Y ahí, sin querer, aparece mi amor al fútbol. Que mi amor al fútbol aparece porque una compañera me dice que juega al fútbol y yo de metida le digo, bueno, yo quiero jugar con vos. La piba no quería, pero bueno, le rompí tanto que me dijo que sí. Y cuando llego al equipo, les puedo asegurar que el equipo era espantoso, horrible. Ninguna pateaba una pelota, pero ni casualidad, incluida yo. Pero bueno, por lo menos yo le ponía agarra. Entonces le digo al equipo, miren, chicas, yo de fútbol no sé nada, pero le propongo que, aunque sea, entrenemos lo físico. Yo, corremos, corremos todas. Y la piba esta me dice, si querés armarte tu equipo, andate. Acá no entrenás. O sea, a mí me motivó una violencia encima. Y dije, bueno, está bien, me lo armo al equipo. Y me lo armé. Éramos todas que ninguna jugaba al fútbol. Pero teníamos tanta gana de salir adelante y de hacer más que fue lo que pasó. Y entrenábamos y después jugábamos contra ese equipo que le hicimos pelota porque yo tenía una sangre, una vena, que le querían a ese equipo. Y ahí me di cuenta que a mí me gustaba el fútbol. Y esas cosas de la vida que hizo que, bueno, después llegué a un club donde jugué y, bueno, y ahí le estaba pasando re bien. La verdad que ahí les digo, bueno, esto me gusta, pero ahí me di cuenta que hay algo que no podemos controlar a veces, ¿no? Y una cosa es la salud. Entonces ahí me detectan mejor de un tumor que por eso era benigno, que estoy acá, pero eso y otras cosas más me impidió que deje de jugar. Entonces yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Después llorar angustiada, ¿no? O sea, no es superada como lo estoy diciendo ahora. Y dije, si quiero salir, bueno, lo único que me puedo unir al fútbol es ser entrenadora. Y ahí me puse a estudiar para ser entrenadora. Me acuerdo que dije, bueno, me voy a ser entrenadora. Me acuerdo que me fui a Tigra, un playón, que no había, tipo, nadie. Yo tenía una sobrina postiza que le gustaba Justin Bieber, que nada que ver. Yo le decía, hacerle favor a la tía y corré por si bien alguna. Una actriz tenía, o sea, si bien alguien alguna tenía que ver corriendo. Entonces, ahí me acuerdo que empezaron a venir chicas, chicas, y empezaron a tener, digo, bueno, empezaron a venir el equipo, se empezó a formar. Y a la vez me propone, me acuerdo, entrenar un equipo allá en Constitución, abajo del puente. O sea, literal en el polideportivo. Entonces yo me acuerdo que me iba con el 60, o sea, imaginen, de terminal, o sea, de puerta a puerta, no saben cómo tenía el traste de tanto viajar en colectivo. Pero yo iba porque yo quería seguir mi sueño, que era ser entrenadora. Y ahí seguía otra vez la gente diciéndome, ¿para qué gastás el tiempo? ¿Para qué haces esto? ¿No es que no tenés futuro? Y así todas las cosas que la gente te dice copada, acerca de tu futuro, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, a mí no me importa, este es mi sueño. Y seguí haciéndolo hasta que esas cosas de la vida hizo que termine viajando a México como entrenadora de uno de los equipos. Y yo ahí estaba, o sea, la que todos marginaban de una manera u otra, estaba en un avión y rumbo a ser entrenadora. Yo no lo podía creer. Y ahí dije, bueno, evidentemente no estaba tan equivocada. Y eso hizo que me logre tener una beca. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar para hacer técnica de fútbol y coach ontológico, para aplicarlo en los equipos. ¿Qué pasa? Cuando voy a averiguar esta carrera tenía que terminar la secundaria. Entonces voy a la secundaria a decirle a mi profesor que yo quería terminar la secundaria. Le quería decir por qué. Y cuando le digo a mi profesor de sociales, que ahora se había convertido en el director de la escuela, él me miró y me dijo, ¿vos enseñando? Y se me empezó, perdón la palabra, a cagar de risa en la cara. Y yo me quedé helada. Porque era la persona que yo más admiraba en la escuela. Y me estaba rompiendo el corazón en dos minutos diciéndome que yo no podía hacerlo. Y remató diciéndome, Cabrera, usted no le puede enseñar nada a nadie. Y yo me fui para atrás y dije, ¿está bien? Me fui, bajé la cabeza y me fui con mis analíticos, me acuerdo. Y después terminé la secundaria. Yo no sé si ese director tenía razón, tiene razón, la verdad es que no lo sé. Yo lo único que sé es que lo intenté y lo intenté día a día. Porque después de eso, seguí y hoy con otras chicas fundamos la Asociación Femenina de Fútbol Argentino, que es una asociación a nivel nacional, de la cual yo soy la presidenta. También tengo un equipo de futsal femenino allá en Villarañata. Después dirijo un equipo femenino de fútbol ciego, que es el único de Buenos Aires. Y también lancé una escuela junto al Club Oca Juniors. Entonces lo que me dijo el director eran unas cosas de ellos. Por eso yo lo que le quiero decir a cada uno de ustedes, que lo que le digan los demás duele en el alma, porque a mí me dolieron en el alma cada comentario hostil que hacían sobre mis sueños o lo que yo quería hacer. Pero yo estaba convencida de que yo lo que quería lo podía hacer. Las palabras no son más que eso, palabras. Lo que sí cambian y modifican todos son sus acciones. Yo por ahí no me daba cuenta y queriendo ser bailarina y trayendo a todos los chicos o con la soga, yo no me daba cuenta y armaba grupos o armaba equipos. Yo no tomaba conciencia de eso. Yo me di cuenta que con el tiempo fui moldeando mi vocación. Mi vocación estaba ahí, pero yo la fui moldeando. Entonces cuando a ustedes me vengan a decir que no pueden o no valen, ustedes sigan sus instintos, porque van a poder salir adelante. El tema es seguir así. Yo cuando era chica, si me pongo a pensar, yo no soñaba con ser entrenadora y presidenta de una asociación a los 29 años, porque no lo soñaba. Pero sí me doy cuenta hoy en día que lo que sí soñaba y lo que sí quería es hacer lo que yo quería. Porque a veces nos embalamos tanto en lo que nos dicen que nos transformamos en lo que los demás quieren y no en lo que nosotros somos. Entonces, un título, si no los hace felices, no le va a servir de nada. No se olviden que hoy todos ustedes tienen la posibilidad de ser ustedes mismos. No pierdan la oportunidad. Muchas gracias. Aplausos